...eso más tarde, y bueno, tiene interiorizarse de todo lo que significa, verdad, las medidas y cómo se están implementando en estos pasos de frontera. Por lo tanto, en un rato estamos hablando de esa recademia, de la recademia, de la recademia, de las recademia que estamos aguardando en este lugar, y estamos atentos porque hay algunas novedades interesantes en un grupo que nos va a afectar. Además, aquí en la puerta...